El agua que recorre el centro de la ciudad no es potable y viene directamente de la mina, confirmó Laura Herrera. La mina pudiera tener en algún momento alguna fuga, tenemos ahí, recuerden que es el de una noria que generalmente corre ahí el agua, esa sí queda fuera de la responsabilidad del sistema. Nos preocupa, por supuesto, cualquier forma de desperdicio de agua, pero pues sí la compañía minera tendría que vigilar que no se tuviera este erroche. Hay momentos en que suceden accidentes del cierre de válvulas, a nosotros nos ha pasado, por ejemplo, en el cárcamo de la Huicot, que nos sube el nivel de agua y mientras se cierra la válvula puede llevar algún par de minutos, pues entonces son tuberías de pulgadas grandes y el que estuviera un minuto, pues sí es muy escandaloso un derrame de esta naturaleza. Lo más bueno, pues sí será responsabilidad de la compañía minera que mantenga vigilancia de este tipo de fugas que pudiera presentarse en algún momento. Con imágenes de Sandra de León para Grupo B15, Víctor Manuel Cornejo.